Bueno chicos, ahora vamos a ver una operación de sumas y restas de matrices de una matriz 3x3 con un nivel de dificultad alto, ¿por qué? porque vamos a trabajar con números negativos eso es importante que lo manejemos tenemos esta matriz, vea esta data, bastante interesante donde tenemos matrices 3x3 y hay un número afuera del paréntesis que va a multiplicar entonces, primer paso que tienen que hacer primer paso que tienen que hacer alguien tiene el micrófono abierto primer paso que tienen que hacer primer paso es multiplicar el menos 4 por cada uno de adentro el primero si se multiplica al menos 4 entonces tengamos claro, el primero si se multiplica entonces la operativa entonces decimos, operativa entonces hacemos, menos por más, menos 4 por 5, menos 20 aquí si se multiplica porque no hay nadie a la par esto digo, menos por menos, más no, el más no se pone ya se solo entiende que es positivo 4 por 11, 44 menos 4 por 0, 0 ahí con la cálcula, menos por menos, más 4 por 2, 8 menos por más, menos 4 por 0, 0 menos 4 por 10, ahí lo hacen la cálcula sería 40 negativo profe, ¿qué hizo? multiplicar por cada uno de adentro el otro, menos por menos, más 4 por 8, 8 por 4 32, menos por más, menos 4 por 5, 20 recuerden que lo hacen en la cálcula ahí lo hacen en la cálcula, hacen todo el proceso el cuidado que tienen que tener menos por menos, más 4 por 7, 7 por 4 28 ¿están viendo lo que hice? multipliqué por cada uno de los que están adentro ahora sí, aquí es la trampa un menos, ojo ese menos no vamos a multiplicar para no cambiar el signo entonces, recordemos que si hay un menos nada más lo bajamos y el que multiplica, en este caso es el 6, entonces aquí hay como una pared eso es lo que voy a hacer lo separo ese 6 es el que multiplica cada uno entonces hacemos paréntesis, hacemos lo mismo 6 por 11, 66 ¿qué están haciendo? cada uno eso hay que tener cuidado a la hora de hacer entonces, ¿qué hacemos ahora? 6 por 8 menos 6 por 8 38 ¿qué hacemos? más por más, más 6 por 6, 36 recuerden que ese menos por eso no hago la ley de signos el 6 es como positivo entonces hay que tener cuidado 6 por 3 menos 18 más por menos menos 6 por 2 12 más por más más 6 por 4 24 ya multipliqué ahora voy con quién? con el 6 6 por 11 66 6 por 12 creo que 42 estoy mal con la... ese es... 6 por 12 oiga el otro 72 que he dicho que lo hice a esta hora ya puedo decir más largo menos 6 por 0 0 gracias a Dios que ya 0 profe ese es un 3 por 3 ojo aquí el que voy a multiplicar es si ¿a quién? el 7 el menos no tiene que tener cuidado a la hora de hacer esas cosas digo 7 por 6 6 por 7 42 ahora sí bueno uno jugando que era el otro 6 7 por 5 35 este era un 2 sí 7 por 2 14 7 por 3 21 profe porque no multiplicó el menos porque dijimos que ahí el único que va a multiplicar es quién? el 7 solito decimos 7 es positivo 7 por menos por más menos 7 por 8 56 más por más más 7 por 11 77 ahí usen acá algo 7 por 6 menos 42 7 por 3 menos 21 y 7 por 4 28 positivo 3 por 3 repito siempre que haya restas imagínense esa raya profesor porque no hizo el primero así porque no hay nadie antes que eso ahora sí profesor que hago ya ahí hago la suma aquí sí se puede hacer directo si lo quieren hacer pero yo prefiero hacerlo más más por más es decir paso por paso todos hacemos menos 20 menos 66 obviamente menos 86 pero voy a hacerlo en la calco menos 86 3 por 3 menos esta otra lo voy a copiar igual para que quede indicado profesor lo puedo brincar ya les dije que ustedes son sus dueños del proceso lo que hay que tener cuidado es no equivocarse con los signos yo acepto cualquier proceso pero tengan cuidado con los signos vamos al otro 44 menos menos 48 entonces pongo 44 menos menos 48 y el resultado en este caso es 92 ya está más fácil 0 menos 36 menos 36 lástima que no todos son ceros porque es más fácil el otro 8 menos menos 18 sería 26 pero si no lo hacen a cálculo hagámosle la calculita ahí se ve 8 menos menos 18 el resultado nos da 26 el último 0 menos menos 12 sería 12 positivo profe porque hágalo 0 menos menos 12 el resultado es 12 positivo y el último bueno el otro ese sería menos 40 menos 40 en su calculadora menos 24 menos 24 profesor que está haciendo cada uno de estos o sea menos 40 menos 24 sería menos 64 32 menos 66 lo mismo a 32 le quitamos 66 y el resultado nos da 34 negativo menos 20 menos menos 72 el resultado es 52 positivo y 28 menos 0 28 me entendieron lo que hice o sea cada uno lo sumé lo resté hay que tener cuidado con ese menos es la trampa que hay que tener bueno voy a usar mejor una cuenta apoyo creo que más rápido ponemos la última fracción que este sería nuestro informe el resultado es entonces ponemos un 3 por 3 y agarro una cuenta apoyo entonces bueno ahí cualquier calculadora aquí ya de mano más fácil 86 menos 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 42 el resultado es 128 negativo 92 menos 35 el resultado es 57 menos 36 menos 14 los dos se suman 36 más 14 porque los dos son negativos sería menos 50 vamos con la segunda 26 menos 21 obviamente me va a dar 5 12 menos menos 56 sería más 56 el resultado es 68 menos 64 menos 77 se suman porque los dos son negativos entonces 64 más 77 porque los dos son negativos 141 141 menos menos 42 aquí se resta porque menos por menos más el resultado en la cálculo da 8 52 menos menos 21 sería más 21 el resultado es 73 y 28 menos 28 el resultado es 0 y esa es nuestro valor aquí es cuidado es los procesos todo es proceso y tener mucho cuidado con los signos como ustedes vieron la matemática y las matrices el énfasis es la ubicación que serán los nodos y tener mucho cuidado con las operativas o sea las operaciones internas muchas gracias gracias